hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch gente estamos aquí y bueno estamos vamos a hacer una partida rápida porque bueno antes que nada antes que nada vamos a centrar la unidad céntrate he descubierto el rol waltz estos que acaba de desbloquear tres en el nivel 26 hace otro me gustaría ir leyendo los veis me gustaría ir leyendo los con vosotros y sabiendo de qué va el lore este tenemos hasta tres ahora y bueno gente en el vídeo anterior estuve grabando con otro editor para poder poner justamente pues eso pues poner en la cámara estoy en ello vale estoy dándole caña porque creo que me ha bajado un pelín la calidad de imagen tengo que tocar algo para subir la calidad de la imagen y entonces poder que sea bien el gameplay y poder poner la cámara vales simplemente he estado haciendo esas pruebas pero como a ver gente termino mi trabajo mi trabajo termina el día 28 vale el trabajo digamos vamos a decirlo el trabajo de la vida real más saludar a todos bueno gente tengo una nueva skin que me la compré con los créditos me mola muchísimo y gente pues el día 28 termino hacemos el fin de curso y gente y entonces a partir del 28 voy a darle caña y empezaremos los directos el 1 de julio ahora sí que sí gente vamos a tirarlo así estos me estás diciendo en serio vale aquí hay uno aquí hay uno aquí hay no hay no es el de mi equipo papá dios 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 en serio ostras no sé ni cómo lo he hecho estás fastidiando he hecho dos dos bueno pues gente a partir del 28 vosotros tomaron los hoy quería saltar perdón me he equivocado a ver por aquí aparece alguno no vale vale ahí está me está gustando mucho este personaje hace vale gente me creo que hace puedo ser una buena una buena hace me está diciendo que le da con el puñetazo vale no no me quemo yo sola me quemo yo sola pero como he sido tan torpe como he sido tan torpe por favor he sido muy torpe lo siento disculpadme madre mía oye pero me la estoy pasando muy bien con ese estoy muy contenta de este personaje vamos a ver vale ok por ahí por si acaso vale uno menos noventa y cuatro no puede ser que sea noventa y cuatro este gente ok voy voy ya más pues eso pues con hace creo que puede ser una buena hace lo he dicho ya pero cuántos he hecho he hecho seis y una así que hace se va a convertir hace y si metra van a ser mi main vale eso tenerlo claro porque en algunos mapas por ejemplo este mapa aunque ahora lo hagamos con hace si metra es puede llegar a ser dios aquí vale vale así que ellas dos van a ser mi mains que creo que es que me gusta muchísimo el de disparar así a la distancia me gusta mucho gente no sé si es porque también vengo de valoran lo que sea pero me gusta bastante vale vale por si acaso un tiro por ahí es buena la mercía esta eh what y yo me lo creo vale vale vamos a ver tío vale uy ha salido volando gente ha salido volando ahí está ok creo que se la ha llevado no se la ha llevado vale tío no me lo puedo creer vale ah le he dado pero no vale vale por ahí vale estoy en mi mejor momento esto creo que estoy demasiado lejos vale ok vale tenemos a gente ok ay 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 vale tío la gente ya ya no va a salir me cachis que fuerte ha sabido ha sabido gente ha sabido llevarla 10 bueno no está mal vale si bastante bastante bien ok vale pues me estoy dando cuenta de que me baja un poquito la sensibilidad eso si vale gente eso si que lo he hecho para poder apuntar bastante bien creo que con Asi y incluso hasta con Ana las dos que tienen que hacer de francotirados si con Widowmaker me encantaría vamos sería el personaje ole pero todavía me cuesta muchísimo con ella sin embargo últimamente esto es mi raptor libre que me he puesto a jugar me he puesto con Asi y con Ana y ahí si que si que doy mejor vale si que voy tirando mejor pero con Widowmaker me cuesta muchísimo gente muchísimo 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 por cierto otra cosa he dicho lo del editor que lo tengo nuevo pero me toca ponerlo un poco mejor para no perder ni calidad de imagen ni y que se vea bien el gameplay y a mi por supuesto y bueno gente tengo voy por el 22 vale voy por el 22 no me he comprado todavía el pase quiero saber si puedo puedo darle caña y terminar sin siquiera pues comprarlo hasta último momento a ver voy yo por el 3 llevo creo que eran 52 días 55 días perdón que está activo el pase llevo 22 creo que si que podemos completarlos a ver las skins me gusta esta si que me gustaría más pero creo que que realmente puedo aguantar es que que está de Kiriko está en las 60 claro y aún encima esta ya la tengo ya esta es gratis y ya la tengo esta de nuestra querida Orisa me gusta pero no me molesta tenerla ahí hasta el final sabéis y bueno Genji creo que por ahora la de Genji me gusta también y nada y la de Ana creo que por ahora me gusta la suya vale por eso no tengo prisa a la hora de comprar el pack vale mirar esto uy con Hanzo me ha hecho una esperarse gente a ver que la IA me ha destacado de Hanzo que estuve tocándolo el otro el otro día el otro día creo que fue ayer sinceramente creo que sí a ver que me la ha destacado la IA de Overwatch que dice que yo he hecho una partida buena con él vale aquí me lo quita mi compañero ole había hecho yo eso no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo de un flechazo no me lo creo ni yo bueno pues gente vamos a dejarlo por aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias veis como estoy con estos de últimamente incluso con Cassidy pero bueno gente vamos a dejarlo por aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao